Número 5 La corona de adviento será el nuevo detalle para el árbol de Navidad. Este objeto de origen en el centro de Europa se ha extendido también por todo el mundo, igual que lo ha hecho el día 5 o noche de paz, que surgió en Australia y es cantado en el mundo entero. La atmósfera de la noche parece casi real como las luces de la farol de la América. Gracias por ayudarnos a montar el árbol. Noche de paz Noche de amor Noche de paz Noche de paz Noche de amor Noche de paz Hoy nació nuestro Rey Hoy nació nuestro Rey Noche de paz 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 Noche de paz